Una época en que no perdía ni el tiempo, esto os lo cuento de verdad. Hubo una época en que me rechazaban tanto que yo llegaba, entraba a la discoteca, veía una y decía ya... Me decía, ¿a quién es el rollo? No, me iba, ya está. Sí, 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 pues una vez me dice una que sí y no lo vi venir, me pilló... No tenía plan B. Entra la discoteca rápido, veo a una y digo, ¿a quién es el rollo? Me dice sí, digo...